Bueno, primero decir que para mí hoy es un día importante, es un día que tengo una satisfacción enorme porque por fin el Ayuntamiento de Ponferrada, el Pleno del Ayuntamiento de Ponferrada, que hemos celebrado esta mañana, ha acordado por fin trasladar de toda la Comunicación a la Confederación para la ejecución de la obra de las márgenes del Rioso. Entonces, digo que es un proyecto importante porque desde hace mucho tiempo vengo trabajando en ese proyecto, vengo reclamando ese proyecto desde el año 2010, fecha en que cogí la presidencia de la Asociación de Vecinos del Barrio de la Estación Temple, donde acordamos con la propia confederación la construcción de la pasarela que une lo que es el barrio de la estación con el Torro del Pajariel, con el Monte del Pajariel, y que aparte de ahí hemos seguido presionando la propia confederación para que llevara a cabo este proyecto. Un proyecto que en aquellas fechas había un proyecto de 11 millones de euros, un proyecto que tenían más o menos hablado y preparado para llevar a cabo y que tuvieron que dejarlo por culpa de la crisis del 2008. Nosotros, a partir de aquel momento, creímos que era un proyecto importante y que si aquel proyecto de 11 millones de euros no se podía llevar a cabo, lo que le hemos pedido con fuerza a la propia confederación es que fuera haciéndose por fase. En distintas reuniones le hemos planteado eso y hay compromisos, adquirió compromisos distintos en aquel momento conmigo personalmente en nombre de la propia asociación para llevar a cabo ese proyecto. A partir de ahí, esa pasarela que se construyó en el 2011, había un compromiso incluso por el alcalde de aquel momento para seguir acondicionando esa imagen del río. Posteriormente, lo que hemos hecho fue conseguir 5.000 firmas recogidas desde la asociación a la que yo presidía en aquellos momentos para acometer la obra del dique de contención de los márgenes del río Silla. Una obra que era importantísima e imprescindible para llevar a cabo esta obra. Por lo tanto, insisto, hoy para mí es un día especial, es un día que siento una alegría enorme porque por fin cumple unas expectativas que va a ser buenísimo. Para lo que es el barrio de la estación, para el barrio de Fuerte del Sigil, para el barrio del Tiemple y en general para lo que es el municipio de Pozarrada. Deciros también que hay gente, y desgraciadamente que ha votado un control en el pleno de este proyecto, otros ya estuvieron, pero que para nosotros, el proyecto que viene a continuación, que fue un proyecto que presentábamos en nuestra campaña electoral, un proyecto que para mí es fundamental también y sobre todo para la coalición, que es la creación de la Ronda Sur. La Ronda Sur debe ser un proyecto que nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que se lleve a cabo en este mandato y que es un proyecto que tiene que descongestionar lo que es el tráfico del centro de Pozarrada, que daría vida al barrio de Flores del Sigil, al barrio de la estación y que pasaría, saldría al barrio de San Andrés. Eso lleva consigo, sabemos que es un proyecto costoso, pero que lógicamente el Ayuntamiento tiene y debe de hacer un esfuerzo inversor y que lógicamente tendrá que pedir ayudas a las instituciones superiores como puede ser la Junta de Castellano. Y ese va a ser nuestro tema para condicionar esa zona que creemos que es fundamental, que es imprescindible, es una zona de ocio importantísima y debe ser una zona de ocio lo más importante del municipio de Pozarrada una vez que acometamos esta obra. Comunicar lo que es el casco urbano del barrio de la estación con el entorno del río. Para eso hemos planteado y vamos a seguir planteando el asfaltado y el acondicionamiento del camino del bosque para que sea una zona con fácil acceso y una zona que lógicamente pueda acceder todo el mundo porque en este momento tal y como está hay personas que tienen mucha dificultad para acceder a él. Y eso es lo que vamos a arrocar nuestro trabajo, fundamentalmente una parte de nuestro trabajo en esta legislatura porque creemos que es importantísimo.